Soy la Caraca de la Unidad Sanitaria Móvil del sector de mamografía y radiología. Contamos con un equipo de alta generación. Estamos trabajando hace más de un año con esta unidad. Llevamos más de 1.700 mamografías realizadas. Los estudios realizados se traen a Formosa. Una vez que están en los informes, si la paciente tiene alguna patología, retenemos el estudio y la paciente es citada y traída al servicio de mamografía para realizarle los estudios correspondientes que le hiciera falta. Se le hace el completo seguimiento. Hasta que la paciente no esté de alta, no se le deja el seguimiento. La verdad que hemos llegado y estamos llegando a cada punto biográfico de la provincia, llevándole el servicio a su lugar, a su comunidad, a su pueblo, a su casa.